La Fundación Nuevo Pacífico le brindó hoy alegría y esparcimiento a 600 niños de la Comuna 5 de Buenaventura, los cuales por primera vez pisaron una sala de cine, comieron crispetas, disfrutaron de una mañana agradable y además participaron de la rifa y entrega de regalos. Se les adelantó la Navidad a estos pequeños. Los niños fueron los más aplicados a la hora de abordar y descender de los buses que llegaron a la Comuna 5 para llevarlos al centro comercial Brisas Plaza Shopping a una mañana de esparcimiento en Pacífico Cinemas, gracias a la gestión de la Fundación Nuevo Pacífico. Muchos no sabían que era un teatro y algunos ni siquiera conocían el centro comercial, pero como regalo de Navidad, la fundación, a la cual pertenecen varias empresas, pasó un día con 600 pequeños. Se unieron a esta actividad de traer 600 niños a nuestras salas de cine del Pacífico Cinemas para darle un momento de esparcimiento a todos esos niños de la Comuna Número 5. No los podemos traer a todos, pero traemos a la mayoría que tienen más conocimiento entre 7 y 14 años. A la hora de dar las gracias, a muchos se les olvidó, pues la felicidad de estar en un sitio diferente a su barrio, la querían aprovechar al máximo, pero para ello delegaron a sus profesores. Porque me gusta mucho. Agradezco a la Fundación Nuevo Pacífico por la oportunidad que le da a los niños y a la comunidad en general de ir a Brisas Plaza Shopping a recrearse viendo una película y compartiendo dulces y también unos sequios. Es importante porque son sectores muy oprimidos, están olvidados y por eso estamos de acuerdo con las empresas que han entrado a patrocinar a estos niños de escasos recursos. Entre risas, compañeros, amigos y profesores, los pequeños no dejaron escapar la felicidad de estar en un sitio distinto al ambiente normal de su barrio durante el día en que las empresas, a través de la Fundación, hicieron el aporte social para la población infantil. ¡Gracias!